Dios los bendiga Puedes aplausos al Señor en esta noche, amén Los evangelistas quedan grandes A ver, yo estoy como que me va a... Amén, creo que el Señor, ¿sabe por qué? Porque lo que nosotros hacemos, lo hacemos para el Señor ¿A cuántos de los que estamos acá le gusta agradar al Señor? ¿Cuántos de los que estamos acá le gusta agradar al Señor? ¿Cuántos de los que estamos acá le gusta agradecidos con Dios? Denle un fuerte aplauso, pero que no vengas, hermano Que venga primeramente del corazón Y diga, Señor, yo te alabo Por lo maravilloso que tú eres Conmigo a pesar de cómo soy Amén, qué bueno es el Señor Muchos de nosotros no somos dignos Y lo digo comenzando por mi persona de estar acá Pero la gracia y la misericordia de nuestro Dios Dios nos ha tenido esa compasión Ha tenido esa compasión de cada uno de nosotros De que antes andábamos perdidos Mas ahora hemos encontrado Ese camino, amén Dios mostró su misericordia en la vida De cada uno de nosotros Y es un privilegio grande Poder estar en este lugar Y poder adorar al Señor ¿Cuántos hemos venido a adorar al Señor? Se siente contento, amén Denle ese fuerte aplauso a Dios Porque la alabanza Es para nuestro Dios Y las bendiciones Son para su pueblo, amén Así que Dios va a hacer cosas maravillosas En la vida De cada uno de nosotros, amén Hemos estado meditando en este pasaje De la palabra del Señor Orándole al Señor Y pidiéndole a Dios que sea Él Trayendo una palabra de consuelo a nuestras vidas Porque yo pienso, amado hermano Que cuando vamos a predicar No vamos a venir a señalar al hermano Sino que queremos tener una palabra Que venga de parte del Señor Y venga a ser de sustento Para nuestra vida ¿Cuánto alaban al Señor en esta noche? Amén Porque cuando venimos a este lugar Venimos a adorar al Señor Y venimos a buscar consuelo Para nuestras vidas, amén Así que le voy a invitar Que vaya conmigo A segunda de Corintios Dios bendiga a todos los que lo vean Por el internet, ¿verdad? Que sea el Señor bendiciendo A todos aquellos que ven estos videos Que están subiendo Esperando que llegue a ser de bendición Para la vida de ellos también Como lo es para nosotros, amén Gloria Señor Segunda de Corintios capítulo 4 Versículo 7 Al 10 Y eso de que todos andamos muy mal De la salud Yo creo que muchos de nosotros Estos poles andan molestando De tal manera que A muchos los han dejado afónicos A otros con una tos Que ya no se los quita, ¿verdad? Gloria al Señor Pero que bueno que en todo tiempo Tenemos que adorar al Señor, amén No solamente cuando estamos alentados Sino en todo momento, amén Tenemos lo que es la palabra del Señor En segunda de Corintios capítulo 4 Versículo 7 Y lo leemos honrando al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Y la palabra del Señor lo dice De la siguiente manera Pero tenemos este tesoro En vasos de barro para que la excelencia del poder Sea de quien, sea de quien, sea de Dios Padre. Padre mío, gracias Amén, sea de quien, sea de quien, sea de Dios Padre mío, sea de quien, sea de Dios Nosotros, cuando vivimos por fe En esta condición de vida Dios sabe cómo te quiero Cuál es la capacidad que hay Dentro de nosotros Dios nos conoce Dios nos conoce a nosotros A nosotros más que a nosotros mismos Porque nosotros muchas veces no los conocemos tal como somos Pero Dios sí los conoce Y Dios sabe que en cada momento de lucha, de prueba Que ha de venir a su vida Dios sabe hasta dónde lo va a dejar llegar Porque Dios está esperando algo en su vida Porque quiere operar algo que va a ser de bendición para nuestra vida Cuando viene una prueba de nuestra lucha Es porque Dios quiere subirlos a otro nivel ¿Cuántos creen eso? Cuando le dan un examen en la escuela Es para saber si usted está aprendiendo Cuando viene una prueba de su vida Es porque Dios lo quiere llevar a otro nivel A otra etapa de su vida Lo quiere levantar de ahí donde está Porque lo quiere poner en otro lugar ¿Y sabe por qué? Porque Dios está llamando a hombres y mujeres Que le quieran servir Que le quieran darle el todo por el todo Por amor a Él Y es cuando vienen las pruebas Es diferente una prueba o una tentación La prueba lo capacita para que sea mejor La tentación lo destruye Hay gente que malentiende la prueba y la tentación La tentación no viene de Dios La tentación viene del diablo Dice que cada uno es atraído y seducido Cuando de su propia concupiscencia Es atraído al error Al pecado No digamos que nosotros somos tentados Por parte de Dios Nosotros somos probados por parte de Dios Que quede claro Que la prueba viene de parte del Señor Por tanto de buena cosa Tiene que gozarse cuando sea probado Santiago dice a bienaventurado El varón que soporta la prueba Porque cuando la haya resistido Recibirá la corona de vida Que Dios ha prometido a quienes A los que le aman Así que siéntase bienaventurado Cuando sea probado de parte del Señor Porque Dios lo quiere subir A otro nivel en su vida espiritual La tentación lo destruye Porque el diablo Solo vino para matar Hurtar y destruir Más Cristo ha venido Para que tengamos vida Y vida en abundancia Amén Por eso Dios camina con nosotros Dios en ningún momento Se aparta de nosotros Dios es el que pelea Nuestra batalla El que nos ayuda Que vayamos De triunfo en triunfo De victoria en victoria Hasta que llegue Al final del día Cuando pueda Mirar ese que termina La oscuridad Y comienza a ver La luz que resplandece Porque Dios Le va a dar la victoria ¿Cuántos creen eso? Dios le va a dar la victoria Yo no sé que problemas Usted pueda estar pasando Pero Dios le va a dar la victoria Yo no sé que enfermedad Usted está pasando Pero Dios le va a dar la victoria ¿Sabe por qué? Porque más bien Cuando usted está en Pablo Dios se glorifica en su vida El apóstol Pablo Decide de buena forma Yo me voy a gozar Porque cuando soy débil Entonces soy fuerte Porque el poder de Dios Reposa sobre mí ¿Cuándo el poder de Dios Reposa en usted? Cuando usted está debilitado Cuando usted siente Que ya perdió la fuerza Cuando usted siente Que ya no puede más Cuando usted siente Señor Yo ya no puedo seguir más Yo ya no puedo Con esta enfermedad Yo ya no siento fuerzas En mi cuerpo Es cuando Dios viene Y te dice Hijo mío Levántate Porque es tiempo Porque es tiempo que yo Voy a cargar tus cargas Es tiempo que yo Te voy a ayudar a salir Hacia adelante La Biblia dice Pedir a mí Todos los que estén cansados Y cargados Dios Jesús Y yo los haré descansar Aprender de mí Dijo el Señor Que soy manso Y humilde Y entonces Hallaré descanso Para vuestras almas ¿A dónde acudiremos nosotros Cuando estamos en las luchas? ¿A dónde va usted Cuando está en pruebas Cuando dice Yo ya no puedo más Dice la Biblia Que echemos todas nuestras cargas Sobre Él Que depositemos Toda nuestra ansiedad Sobre Él Cuando usted sienta Que ya no puede más Es el momento Que tiene que decirle Señor Hasta aquí yo he llegado Porque no puedo más Pero yo quiero que ahora Seas tú que me vayas cargando Y me saques en victoria Porque tu promesa dice Que tú no pones pruebas Que yo no pueda sobrellevar Amén Cuando se sienta Que Él no puede más Dile Señor Yo ahora me pongo En tus manos Yo ya hice la parte Que tenía que hacer Yo ya no tengo más fuerza Pero una cosa sí sé Que tú vas a pelear por mí Porque en la Biblia Dice en Éxodo 14 14 Que Oba peleará por vosotros Y vosotros estaréis tranquilos Amén Cuando esté por las pruebas Por las luchas Cuando vaya Por los momentos de tristeza Cuando vaya Por los lugares de soledad Recuerde Que es un Dios Que no es poderoso Que pelea por usted En su batalla No estamos solos ¿Por qué apartarse entonces? Lo que pasa es que muchos de nosotros Empezamos en las pruebas ¿Verdad? Y empezamos a sentir Lo duro que es la prueba Si es difícil Ninguna prueba Es fácil No crea que cuando uno Cuando es probado De parte del Señor Es porque es fácil No Es difícil Tiene que pasar Dice la Biblia Que es probada la fe Como el oro Imagínense Que pasa por diferentes procesos Primeramente agarran Esas máquinas Un gran poco de tierra Lo que agarra esa máquina Pasa un colador Quita las piedras más grandes Y sigue rodando Lo pasan a otro lugar Otro colador más pequeño Y sigue rodando el oro Lo pasan a otro filtro más pequeño Hasta que de una gran Palada A una gran Este Una tonelada Pongamos De tierra Viene que dar Unos dos gramitos de oro Se pone a pensar en eso Así dice la Biblia Que nosotros somos probados Como el oro Si imagínense Grandes máquinas agarran Grandes pocos de tierra Casi una tonelada de tierra Y de esa tonelada Viene que dar Unos dos gramos de oro ¿Verdad? Entonces ¿Qué pasa con nuestra vida? Dios nos moldea A cada uno de nosotros En cada etapa De nuestra vida Cada día que viene Es un día Que Dios nos va moldeando Día a día Dios moldea Nuestros carácteres Muchos de nosotros Muchas veces Somos personas egoístas Otros somos muy activos Otros los creemos Super perfectos Otros creemos Que todos lo podemos Otros creemos Que todos lo sabemos Pero Dios moldea Nuestros carácteres Amén Podemos entrar Como la tonelada Aquí adentro Y vamos a salir Como un granito Como un gramo ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Dios Al que ama A ese disciplina Por eso dice la Biblia Que no nos sintamos mal Cuando somos disciplinados Por parte del Señor Porque en su tiempo Dios lo va a levantar Amén ¿Sabe por qué? Porque la misericordia de Dios Es buena para con nuestra vida La misericordia de Dios Es tan maravillosa Que Él nunca lo deja solos Inclusive cuando nosotros Le negamos Inclusive cuando nosotros Le abandonamos La Biblia dice Que Dios No nos abandona En ningún momento Dios nunca Se aparta de nosotros Lo que muchos Nos apartamos Muchas veces Somos nosotros Pero Dios Sigue tratando Con el hombre Dios sigue tratando Con la mujer Dios quiere ver Hombres y mujeres Que sean De esos verdaderamente Cristianos y cristianas Amén Pero para eso Es necesario pasar Mira por el colador ¿Si o no? Es necesario pasar Es necesario que pasemos Que entremos Con esa tonelada Y tenemos que llegar A ser un gramo de oro Amén ¿Por qué? Porque es necesario Que pasemos Por diversas pruebas Hasta que venga el DJ Que es perfecto Y eso es lo que la Biblia Dice acá La misericordia De Dios Mira lo que dice Versículo 7 De capítulo 4 Pero tenemos Este tesoro Que es Un tesoro Y que es un tesoro Algo muy valioso Algo que vale la pena Guardar Algo que vale la pena Tener Tenemos este tesoro ¿Cómo se llama ¿Cómo se llama ese tesoro? Jesús de Nazaret ¿Cómo se llama ese tesoro? El Espíritu Santo Que Dios ha depositado En su vida El cual le recuerda Día a día Lo que Dios tiene Para consumir El Espíritu Santo De Dios Que nos guía A toda la verdad Y le recuerda De que usted es un hijo Y una hija de Dios Que usted no está solo Tenemos este tesoro Tenemos este tesoro Y aunque usted no lo sienta Aunque usted no lo crea Tenemos un tesoro Amén El seño del Espíritu Santo De Dios En nuestra vida Que es lo que nos ayuda A entender De que hay un propósito Grande Para nuestra vida Los que menos entienden El propósito Muchas veces somos nosotros Pero Dios bien sabe El propósito Que tiene Para consumir Alabados el Señor Pero tenemos Este tesoro ¿A dónde? En vasos de barro ¿Quiénes son el barro? Somos nosotros Amén ¿Y qué oles es el tesoro? En mi interpretación Yo entiendo que Es el Espíritu Santo El seño de Dios Dice Pero tenemos Este tesoro En vasos De barro ¿Para qué? Para que la excelencia Del poder Sea de Dios Y no de nosotros Porque separados De mí Dijo el Señor Esos vasos De barro No podéis hacer Nada Separados del Señor No podemos hacer nada Pero con el Señor Podemos hacer mucho Amén Y eso es lo que nos ayuda Tenemos este tesoro En vasos de barro Para que entendamos Que la excelencia No es de Dios No es de nosotros Tesoro Alabado sea Jesús Tenemos a alguien Que nos ayuda En medio de las debilidades Tenemos a alguien Que nos hace sentir Que nos tiene pensamientos A nuestra vida Sentimientos Muchas veces Que decimos Que es casi Y nos habla Que nos dice Yo estoy contigo Yo camino contigo Isaías capítulo 41 Versículo 10 Dice No temas Porque yo estoy contigo No desmayes Porque yo soy tu Dios Yo soy quien te tomo De tu mano de derecha Y te dice No temas Yo estoy contigo No Rafael Portillo Dios es el que está con usted No vale la pena Decir Señor Voy a seguir para adelante Aunque yo no pueda Vale la pena Servir a Dios Aunque los demás No quieran servir Usted tiene que servir a Dios Yo tengo que servir a Dios Nuestra vida Es un proceso De día a día Que Dios nos va perfeccionando Hasta que lleguemos A ser perfectos Cuando Cuando la iglesia Sea arrebatada Mientras estemos En esta tierra Somos imperfectos El único perfecto Es Dios Amén Alabados el Señor Mientras estemos acá Tenemos que ayudar Los unos a los otros Mientras estemos acá Tenemos que Aportar los unos con los otros Tenemos que ayudarlos Porque Dios Es lo que quiere En nuestra vida Que entendamos Que nosotros No estamos solos En ningún momento De nuestra vida Mire esta promesa de Dios Versículo 8 Que estamos Dice Atribulados En todo Más no Angustiados Que es estar Atribulado Atribulado es Que ya está Fecha día 27 Bueno ya 26 Me adelanté un día Estamos a fecha Día 26 Y le toca pagar La renta El primero Le toca pagar 1300 De renta Y solamente Tiene 200 Dólares En su bolsa ¿Está contento? ¿Verdad? Que se le llegó La fecha Del primero Que tiene que pagar Un charo Sopor Y solo tiene 80 dólares Y tiene que pagar 300 dólares ¿Está contento? ¿Verdad que no? ¿Eso es Alegría O tribulación? ¿Verdad? Se preocupa Uno ¿De dónde Voy a sacar Este dinero? ¿De dónde Voy a hacer Si ya me van A sacar Los petantes Afuera? ¿Me van A sacar De la casa Si no pago La renta? Pero Viene Y le ora Al Señor Y le dice Señor Sabes que no Tengo el dinero Para pagar La renta El día Primero Te pido Que me des Gracias Señor Para ir a hablar Con este hombre Que me espera Por lo menos 8 días Y viene usted Y se va Y dice Mira disculpa No tengo dinero Ahorita Pero yo sé Que Dios Me va a proveer Así que Tame unos 8 días Y de esos 8 días Viene Dios Y se glorifica Y lo bendice O encuentra A alguien Que le preste El resto De dinero Pero lo paga Y se siente Tranquilo Porque estaba En apuros Mas no Angustiado ¿Verdad? Bueno dice Aquello Dice Estamos atribulados En todo Mas no Angustiados En apuros Mas no Desesperados Es difícil ¿Verdad? Apurarse Quiere decir Que es una persona Que anda así Verdad Rápido Un poco similar A su Persona Que tiene En el frente ¿Verdad? Este Que anda ahí Apresurado Mas vive Confiado ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nuestra dependencia No depende De nuestras capacidades Humanas ¿Sabe usted ¿Sabe usted Que todo depende De la gracia Y la misericordia De Dios? ¿Sabe que Dios Bendice al que Quiere bendecir? ¿Por qué? Porque Dios Es bueno Dios Pelea por usted Dios 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 Pelea por usted Pelea por usted Me entiende Si su problema No tiene solución ¿Qué ganará Con preocuparse? ¿Lo arreglará? ¿Verdad que no? Déjalo entonces En la madre del Señor Nosotros Hacemos lo que? Lo posible Dios ¿Qué hace? Imposible Entonces Las cosas posibles ¿Quién Tiene que hacerlas? Nosotros Y las cosas imposibles Hay que dejárselas A Dios Tiene una gran lucha Con su hijo Ya casi no lo aguanta Está a punto De sacarlo De una patada De su casa Porque no le hace caso Usted Ya lo aconsejó Usted Ya oró Usted Ya lloró Porque los que lloran Son los padres Menos los hijos Usted ya hizo Lo posible Ya les dijo Que los ama Ya les dijo Que les ha aportado Todo este tiempo Hasta el día de hoy En la aportación económica Como padre Como madre Y ellos todavía Siguen diciendo No Lo imposible Lo va a hacer Dios Cuando usted diga Yo no puedo más Diga Te pongo En las manos De Dios Que sea Dios Quien decida En tu vida Y el que obre En ti ¿Por qué? Porque lo posible Tenemos que hacerlo Nosotros Que es enseñarles El camino Pero quienes van a andar No es de inteligentes Y si no es inteligente Que es Verdad No lo voy a decir Lo contrario Es inteligente Ya lo saben todos Si los hijos No escuchan A sus padres Aquellos que tanto Les aman Y escuchan A sus amigos Que no saben No han hecho Nada por ellos Van al fracaso Porque la Biblia Lo difícil Lo difícil Que es ser padre No es fácil Para un padre Mirar que a sus hijos Se le está brincando Por las ventanas En la madrugada Él anda allá Con sus amigos Parrandeando Y el pobre mamá Y papá Llorando Que qué le va a pasar Que lo va a atropellar Un carro O lo va Qué le va a pasar Un avión Le va a pasar encima Verdad Preocupados ¿Por qué? Y es entendible Porque los padres Aman a sus hijos Los aman Y no quieren Que ni la sombra Les pase por ellos Porque los aman Pero los muy ingratos No entienden eso Amén No comprenden eso Viven en una burbuja De oro Como que si nacieron En el palacio De la reina Elizabeth allá Son los intocables No se les puede Decir nada ¿Por qué? Porque son malagradecidos Malagradecidos Cuando estaban pequeñitos Y los andaban chiñando Los andaban limpiándole Todas las cosas Y necesidades Se olvidan De que los padres Han hecho Tantas cosas Por ellos Y ellos dicen Mis padres No valen nada Mis amigas Si valen la pena Malagradecidos Y malagradecidas ¿Por qué? Porque no valoran Lo que sus padres En su pobreza Han hecho por ellos Amén ¿Cuántos padres Se han quedado sin comer? Tal vez aquí no Pero en nuestro país Si yo miraba a mi mamá Que ella Se quedaba sin su último Huevito que tenía ahí Y se nos lo daba a nosotros Y ella se quedaba Comiendo tortillas con sal ¿Cree que eso no Viene a nuestra mente Recordar El sacrificio Que los padres Han hecho por nosotros? Y aquí los hijos Con tanta cosa Tanta ropa Que ni les cabe En los clósetes Siendo tan malagradecidos ¿Cree que eso no trae Tribulación a los padres? Ya no hay que darle Ya no hay que comprarle Porque uno dice Tal vez comprándole esto Se pasiva conmigo Y por lo menos Me valora Hoy los tiempos Que vivimos Son padres Pidiendo cariño De los hijos O me estaré equivocando No creo que me esté equivocando Es triste Que un padre Mire que su hija O su hijo Le dé un abrazo A un hermano De la iglesia Pero a su padre Y a su madre No le da un abrazo Es lamentable Mirar que con los demás Le sonríe Y cuando usted pasa Y le dice Hola Le aseguro Que no va a durar Mucho tía Se lo aseguro Porque el que no honre Sus padres No vivirá mucho Será cortado Y solo la misericordia De Dios Puede impedir eso Para que se humille Y busque de Dios Y honre sus padres Porque estamos atribulados ¿Verdad? Hay padres Que están atribulados Hay padres Que viven en enemistad Dentro de la casa Ya no hayan que hacer Le compran vestido Para ver si está contenta Le compran zapatos Para ver si está contento Le compran su televisor Para ver si está contento Le compran cualquier cosa Para ver si se contentan Pero ni aun así Se contentan con los padres ¿Por qué? Porque vaya en el día Que van a probar Lo verdadero de la vida Y cuando están fracasados ¿Qué dice? ¿Cuánta razón Tenía mi padre? ¿Qué dijo el hijo pródigo? Tenía tantas abundancias Vivía en la casa De un rico ¿Verdad? Ustedes conocen la historia De un rico Tenía abundancia De todo Mas un día No entendió a su padre Bueno No era el mensaje Pero creo que Dios Tiene algo para Los padres Y los hijos Dijo Una cosa Voy a hacer Le pediré a mi padre La mitad de los pies Y le dice Padre Dame lo que a mi Me corresponde Si aquel hombre Tenía 10 millones De dólares Le pidió Lo que a él Le correspondía Amén Y se fue a vivir Perdidamente Y cuando perdió Todo deseaba Estar en la casa De mi padre Si estuviese En la casa De mi padre Decía No estaría Aquí comiendo Algarrobas Con estos cerdos Apacentando cerdos Es que no le va a ir bien A cualquier hijo rebelde Hombre Dígame A que hijo rebelde En la vida Lo ha premiado Con un gran carro Del año A menos que vendiendo droga Con sus amistades Lo haga Pero va hasta el final Va a terminar en la cárcel Amén Pero dígame Que hijo rebelde Le va bien A nadie Y si viendo estas cosas ¿Por qué será así? Pues Este joven Dice que cuando lo perdió Todo Dijo Aquí estoy pereciendo Pero ni los trabajadores De mi padre Están así Esos tienen comida Tienen techo Tienen Buena vida Y yo aquí El hijo del rey El hijo del dueño Comiendo Comiendo Diciéndole comer La comida De los cerdos Algarroba Comiendo ¿Qué? Quería comer repollo Hasta eso Quería comer Pero dijo una cosa Cuando reconoció Lo mal que había vivido Dijo Una cosa Me volveré Me volveré Me volveré a mi padre Le diré Padre He pecado Contra el cielo Y contra ti No soy digno De ser llamado Tu hijo Más agárrame Como uno De tus jornaleros Como un trabajador Y el padre Le dijo No lo recibió Como un trabajador ¿Verdad? Sino que lo abrazó Lo vistió Y lo puso En el lugar Que tenía que ser Como hijo Es que los padres Nunca van a querer Nada malo Para los hijos Pero a los hijos No les importa ¿Y saben cuál es lo terrible? Y yo estaba mirando Un caso hace poco Hay una Una señora Que se murió Ahí en el sector Desde mi esposa Solo una hija Y creo que un hijo Estuvieron al pendiente De ella En una enfermedad De un cáncer Que le salió de la nada Y falleció Al que a los 3 4 meses Rapidito Pero esta mujer Estando ingresada En el hospital Ya a punto de morir Ella quería mirar Sus hijos Tenía como 4 hijos Y le decía A su hija A su otra hija Que los llamara Que los quería mirar Antes de fallecer Y ellos dijeron No tenemos tiempo No podemos ir Porque no tenemos tiempo Para irla a ver Cuando falleció ella Le pregunté a mi esposa Y ya llegaron los ingratos Le digo yo A mi esposa Si Me dice Ahí están llegando Ahorita Me dicen los hijos De la señora Y le digo yo Van a ir a llorar Las lágrimas De cocodrilos Estos ingratos Así se lo dijeron Mi esposa por teléfono Porque me ofendió Esa actitud Que cuando el papá Y la mamá Fallecieron Llegan los hijos Llorando Papá Mamá Cuanto yo te amaba Papá Mamá Cuanto yo te quería Pero cuando estaba en vida Cuantas veces Le dijo que la amaba ¿Cree que ese cuerpo Va a escuchar Sus palabras? No Es cuando estamos en vida Que le podemos decir A nuestra mamá Gracias por tu amor Es cuando estamos en vida Que le podemos decir A tu papá Papá Déjame ver tus manos Con estas manos Me has crecido ¿Verdad? ¿Y qué le podemos decir? Y darle un beso A las manos Por lo menos Decirle Papá Con estas manos Yo he podido salir adelante Por tu trabajo Por tu esfuerzo Pero a los hijos Les da pena Mirar a sus padres Hay quienes Que se esconden De decir Ese es mi mamá Ese es mi papá Está vergüenza Ellos quieren que Cuando venga uno De un gran carro Que va con otra familia Él quiera arrimarse De decir Me gustaría Que este fuera Mi papá Me gustaría Que este fuera Mi mamá Pero es ¿Sabe qué? Hay algo en la vida Que se llama Aceptación Hay algo en la vida Que se llama Aceptación Yo tengo que aceptar Lo que soy Y de donde vengo No tengo por qué Mochornarme Si mi mamá Es meriendita O no Amén Yo no puedo decir Que quiero ser De un chele Amén Yo estoy bien Como estoy Porque así Dios me permitió Venir esta vida Amén ¿Por qué la gente Muchas veces Hace eso? ¿Verdad? Porque hay hijos Que son mal agradecidos Con los padres Y hay padres Que ya no hayan que hacer Ya no hayan que hacer Perdieron el control De todo Hay gente que los Los señala Es usted que no 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 Cuidó a su hijo O no trató O no educó a su hijo Amado hermano Cada persona Tiene una personalidad Diferente Hay hijos Que son de honra Y hay hijos Que son de deshonra Pero dice la Biblia Que el hijo sabio Alegra Al padre Mas el hijo necio Es tristeza De su madre Amén Ninguna persona Se va a sentir bien Cuando están pasando Estos momentos Ninguna persona ¿Cómo se va a sentir bien Usted? Y yo se lo digo Por experiencia ya ¿No cuantos añitos Ahí? No hombre Es terrible Es terrible Pasar momentos así ¿Por qué? Porque los hijos No quieren escuchar El consejo De sus padres Y vienen Que escuchan La palabra El Señor Y tampoco quieren Digo yo Si tantas palabras De Dios Escuchamos ¿Por qué no poner Atención A la palabra El Señor? Será por Inocente Que vamos a decir Yo no sabía Lo que estaba haciendo Porque no entendía El mensaje de Dios La Biblia dice Que los apartemos Del pecado Y que escuchemos La voz de Dios Amén Nosotros sabemos Lo que tenemos que hacer Pero ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces No queremos No es que lo entendemos Es que no queremos Y eso se llama Rebeldía Y la rebeldía A Dios No le agrada La desobediencia A Dios No le agrada A lo que Dios Le agrada Es la obediencia Amén Eso es lo que Dios Le agrada Obediencia Quiero Digo el Señor Y no sacrificio Porque hasta Diabos Todos Dijo De animales De cebo De todo tipo De animales gordos Yo quiero obediencia Digo el Señor Se complace Más en la obediencia Entonces ¿En qué Agradaremos a Dios? Cuando obedecemos Cuando es obediente No será el tío ¿Verdad? Dios le pone Diferentes privilegios Ahí está el pastor Están los diálogos Están los presidentes Están la directiva Están Dios le pone Diferentes privilegios Hoy yo puedo ser Presidente Mañana puede ser Otro hermano ¿Y qué me manda A mí la Biblia? A escuchar A quien me preside La Biblia dice Que escuchemos A quienes nos presiden A quienes nos amonestan Amén Porque lo hace Uno Por el deber Que tiene De corregir Dos Porque también Es el deber De parte del Señor Que los líderes También Hable la palabra Del Señor Amén Y nosotros Tenemos que Escuchar la voz De Dios Amén Cuando Leen la Biblia Y los manda A que seamos Oidores ¿Verdad? Y hacedores De la palabra No solamente Que oigamos Y mañana Se los olvida ¿Verdad? Hay jóvenes Que dicen Hoy se voy a cambiar Y nunca cambian ¿Pero por qué Nunca cambian? Porque nunca se esfuerzan Fuera bueno Ver a jóvenes Esforzados ¿Verdad? Y valientes Jóvenes que se paren En la brecha Y ancianos que también Los paremos ¿Verdad? En la brecha Versículo 9 Perseguidos Más no Desamparados Amén Derribados Pero no Destruidos Perseguidos ¿Verdad? Es lamentable En estos tiempos Que estamos pasando ¿Verdad? Que ya No es persecución Por el Evangelio Sino persecución De migración ¿Verdad? Uno se siente ahí Abatido Si ve un número Que le está saliendo ahí Que no conoce Quién es Mejor lo contesta Y dice Bueno si es importante Esta llamada Que me deje mensaje ¿Verdad? Que siente uno Perseguido ¿Pero qué pasa? A mí muchas veces Las angustias Vienen a nuestra vida Y no se preocupe Que migración Está cerquita La vuelta Está en el edificio Ahí A mí aquí La vuelta Bueno aquí La vuelta Ahí están Pero es cuando Nosotros tenemos Que estar más tranquilos ¿Sabe por qué? Porque en primer lugar Dios es Dios De extranjeros De viudas De huérfanos Usted no es huérfano Pero es extranjero Entonces Dios lo guardará Dios lo guardará A todos nosotros Porque nosotros No dependemos del hombre Dependemos De lo que Dios nos da Amén Perseguidos Mas no Desamparados Esa es la promesa Señor No desamparados Dios nunca le va a dejar Dios nunca le va a abandonar Versículos de dice Derribados Pero no destruidos Usted se podrá sentir Que ya no hay esperanza Derribado Por completo Hay momentos que uno dice No yo ya no puedo más Hasta aquí llegué Ya no tengo fuerzas Ya no tengo más No puedo más Ya Es todo Pero dice Mas no destruidos Aleluya Más vale como dijo Perro vivo Que león muerto Así es el proverbio ¿Verdad? Más vale un perrito Que sea chihuahua Vivito Que un gran león muerto Aunque se sienta Derribado Pero si tiene vida Tiene esperanza De levantarse Amén Porque Dios Va a escuchar Su oración Creen que Estaba tranquilo En medio De aquel pez Pero como estaba vida Vivo Perdón Desde allí De la profundidad De aquel mar Dijo Señor Ten misericordia De mí Pidió perdón Por todo Y dice Que Dios Le escuchó Y le mandó A sacar De ese lugar Si hay vida Hay esperanza Así que ¿Qué es lo que Tenemos que hacer? Amén Derribados Amén Dice aquí Versículo 9 Perseguidos Mas no Desamparados Derribados Pero no Destruidos Mira el versículo 10 Llevando En el cuerpo Siempre Por todas partes La muerte de Jesús Para que también La vida de Jesús Se manifieste En nuestros Cuerpos Porque van a venir Muchas cosas Jesús dijo Si lo que han hecho Con el árbol verde Cuanto más No harán Con el árbol seco Aunque se mire Bonita Y bonito Es un árbol Seco Porque si se catalogó Jesús ¿Verdad? Que él era El árbol verde Y cuantas cosas Hicieron con él Y nosotros Éramos ese árbol Seco Si cuanto han hecho Con el árbol verde Ese cuanto No más harán Con el árbol seco Mas la Biblia dice Bienaventurado soy Cuanto por mi causa Os vituperen Y los persigan Y digan Todo tipo de males Contra vosotros Mintiendo Alegrados y gozados Porque vuestro galardón Va a ser grande En los cielos Denle un fuerte aplauso Al Señor Amén Aunque se sienta Derribado No está destruido Aunque no sienta deseo Le decía a los hermanos De la célula ayer Aunque no sienta deseo De congregarse más Usted tiene que seguir Para adelante Aunque se sienta Rendido en la casa Usted tiene que seguir Para adelante Aunque sienta Que tal vez Dice mejor No voy a quedar En la casa Usted tiene que seguir Para adelante Porque la victoria No está en aquellos Que se quedan La victoria Está en aquellos Que siguen Para adelante Así que Los ponemos Sobre nuestros pies En esta hora Y le vamos a dar Gracias a Dios Por tener misericordia De cada uno De nosotros Bendito sea Jesús Amén Quiero invitar A mi hermano Que venga acá Le vamos a entonar Un coro Y le vamos a decir Al Señor Que nos ha tomado De sus manos Y nos ha dado Salvación Porque hasta el día De hoy Estamos acá Por la gracia Del Señor Amén Usted y yo No estamos aquí Por casualidad Usted y yo No hemos pasado Las pruebas Que hemos pasado Por casualidad Usted y yo Estamos aquí Porque Dios Tiene un propósito Grande para nuestra vida Y la enfermedad Que usted está pasando No será para muerte Será para victoria En Cristo El dolor Que usted está pasando No será Por soportar No más ese dolor Será porque una victoria Viene Para con su vida Amén Padre en el nombre De Jesús De Nazaret Gracias te damos Señor Por la oportunidad La que los da De estar en este lugar Señor Sabemos y reconocemos Padre Santo Que en cada momento De nuestra vida Nosotros necesitamos Más de ti Cada instante Señor Cada momento Que los postramos A orar Cada momento Señor Que sentimos Como un aguijón Que hay dentro De nosotros Que sentimos Como que la vida Se lo paga Pero creemos Firmemente Que tiene la victoria Viene Señor Donde esta carne Recibirá algo De parte tuya Jesús Padre reconocemos En esta noche Reconocemos Señor Nuestra condición Delante de ti Sabemos que somos Polvo Delante de ti Pero que de este polvo De este barrio Tú has tenido Misericordia Por eso quiero decirte En esta hora Señor Que seas tú Llenando nuestras vidas Llenando Señor Nuestro barrio Llenando Señor Nuestro cuerpo Sanando nuestro cuerpo De toda enfermedad De toda suerte Del diablo Toda enfermedad Toda altrite Todo cáncer Toda enfermedad Que pueda estar dañando Nuestro cuerpo Señor Se va Toda enfermedad Señor Porque estamos En perseguidos Más no Angustiados Perseguidos Abatidos Pero creemos Que hay una victoria Grande en tu nombre En esta noche Estamos como tus hijos Reconociendo Reconociendo Que tal vez Hemos hecho Todo lo posible Pero la parte imposible Tú la vas a empezar A hacer hoy En esta hora Señor Porque tú eres Un Dios de misericordia Un Dios de misericordia Tú eres un Dios De misericordia Padre en el nombre De Jesús En el nombre En el nombre de Jesús Tú eres un Dios De misericordia Un Dios De justicia Un Dios De poder Un Dios Que obra Un Dios Que sana Un Dios Que restaura Un Dios Que levanta Señor Todo viene De parte tuya Señora Nuestra vida Tú eres Que los levanta Señor Tú eres Que los haces Pasar Por momentos Difíciles Pero en ese Momento Señor Tú caminas Con nosotros Porque vas Apartando Todo lo que estorba Vas quitando Todo lo que Contamina Señor Porque los estás Preparando Los estás Moldeando Los estás Llevando Por camino Apretado Porque la puerta Estrecha Es apretada Muchas veces Esa puerta Amplia Cualquiera puede Ir por ella Pero en el camino Angosto Hay muchas Dificultades Hay muchas Necesidades Pero creemos Firmemente Que tú obras A favor De tu pueblo Que tú obras A favor De tus hijos Que tú obras A favor De tus hijos Bendito sea Tu nombre Padre Que el nombre De Jesús Aleluya Jesús Están Nuevo En tus Paz Y Dios Amos 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 Puedo entrar confiadamente ante ti Para darte las gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús No sabré agradecerte Por lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora mi canción Y en la cruz dices tu vida Te entregaste todo ahí Pide eterna regalación al morir Por tu sangre Por tu sangre tengo entrada Hacia el trono celestial Puedo entrar confiadamente ante ti Para darte las gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias 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 mi Señor Gracias por lo que haces Gracias por tus milagros Gracias por lo que haces 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 ko ik t Wright Yo no se cuantos quere en esto Pero Dios quiere hacer algo en nuestras vidas Dios quiere traer a nuestra vida paz Dios quiere traer a nuestra vida consuelo Dios quiere traer a nuestra vida sanidad Dios quiere traer a nuestra vida su respaldo en medio de la angustia Padre en el nombre de Jesús hay gente que necesita sanidad hay gente que necesita un toque de Dios todo celda cancerida se va en el nombre de Jesús 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 porque Dios sigue siendo el mismo de ayer de hoy y de siempre yo creo en ti Jesús yo creo que tú puedes hacer cosas grandes Señor en tu pueblo Padre en el nombre de Jesús estoy confiando Santo Señor en nuestra vida Padre mío poderoso Cristo gracias Señor yo hago todo lo posible gracias Señor o si Señor yo quiero que entendemos ese coro que dice yo hago todo lo posible y lo imposible lo hace Dios no es la mano de Dios no es la mano del humano no es la mano de mi Dios oh si Señor si alguien se lo sabe me puede empezar a cantar ese coro o si Señor o si Señor yo hago todo lo posible lo imposible lo hace Dios es que no hay nada imposible para Dios no es la mano de Dios es que no hay nada es que no hay nada vamos a agarrar esa nota es que no hay nada es que no hay nada es que no hay nada imposible para Dios no es la mano de tu mano es la mano de mi Dios es que no hay nada imposible para Dios lo posible está en las manos de un doctor lo imposible está en las manos no es la mano de mi Dios no es la mano del humano es la mano de mi Dios es que no hay nada imposible para Dios es que no hay nada imposible para Dios yo hago todo lo posible lo imposible lo hace Dios es que no hay nada imposible para Dios sepa que hay muchas cosas posibles que en la mano de Dios son posibles cosas imposibles que en la mano del Señor son muy posibles yo creo que Dios quiere hacer algo en nuestra vida pero muchas veces uno cree que Dios no puede orar yo me he ido sintiendo de parte del Señor que hay mucha gente enferma pero uno se siente ahí diciendo que puedo recibir yo es que esto es la mano del hombre es la mano de Dios obrando en su vida y cuando una persona siente que necesita de Dios que es lo primero que tiene que hacer tiene que venir al Señor y decirle al Señor yo reconozco que necesito de ti yo reconozco que mi cuerpo necesita el más tanto de ti hay gente que le tiene pánico a la muerte pero no le cree a Dios que Dios le puede cerrar y aunque haya enfermedades terribles en nuestra vida Dios hace posible lo imposible amén lo que es imposible para el hombre Dios lo hace posible y aunque le hayan dicho que tiene cáncer que tiene SIDA que no tiene esperanza hay esperanza todavía porque la Biblia dice que estamos destruidos abatidos mas no destruidos porque lo posible es posible cuando lo pones en las manos de Dios ¿cuantos creen eso? lo posible lo imposible es posible cuando lo ponemos en las manos de Dios que Dios los ayude que Dios los ayude porque necesitamos una obra en nuestra vida gracias Señor y yo no sé si está esa persona Dios es esta persona que siente que que le han dicho que necesita del Señor necesita sanidad de su vida déjeme decirle que Dios existe déjeme decirle que Dios es un Dios que obra déjeme decirle que la solución no está en el hombre está en Dios déjeme decirle que hay esperanza aún en medio de la muerte porque Dios levantó hasta muertos de las tumbas que Dios bendiga a su iglesia que Dios bendiga a su pueblo denle un fuerte aplauso Señor bendito sea el Señor Dios va a decir Jesús es tiempo de que busquemos del Señor y sea Dios que los ayude a cada uno amén así que que Dios me bendiga grandemente en el programa estaba que nuestro hermano Alfredo Reyes va a despedir así que él va a quedar como ya dijeron los hermanos este tenemos vigilia así que esperamos el tiempo de lo pasar en esa vigilia y que sea Dios ofrando grandemente en esta vigilia que sabemos de que Dios obre los ayudos acá obre las vigilias porque Dios sigue siendo Dios amén que Dios me bendiga grandemente y nuestra mano queda aquí nosotros bueno bueno Dios Dios bueno es Dios verdad y que sea él ayudándonos cada día pongase sobre sus pies vamos a orar para despedir esta noche gloria a Dios para despedir para despedir para despedir